Ya les cagó la verga Pinches policías corruptos Pinches policías rateros Se las tira el MC Boogie putos Pa que sepan Ay ay culeros Marranos con uniforme con su plaquita pedorra Y sus guayas son las latras así que póngase zorra Polis tan patéticos como el payaso Krusty Me roban mi dinero para rentarse una prostit Un chinga tu madre te lo mandare en un sobre Robar es un delito solo pa Disculpa Les pido una disculpa a todos los oficiales Por la cancion que hice Ya no lo vuelvo a hacer Ya no vuelvo a hacer